¿Qué es la licencia de conducir en nuestra localidad? ¿Qué es la licencia de conducir en nuestra localidad? ¿Qué es la licencia de conducir en nuestra localidad? Así que estamos, por supuesto, a felicitar al director Resolani del licencia, el director de licencia, así que bueno, realmente muy contentos por esta mención. Resolani, ¿cómo vienen trabajando en ese sentido? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contentos, bien, tenemos la posibilidad de tener todo coordinado, la parte teórica, psicofísica y práctica, eso hace que el vecino y contribuyente pueda centralizar y no estar moviéndose de un lado para otro. Y bueno, contar con una mención a nivel nación, para nosotros, bueno, es muy satisfactorio. Esto no podría ser o no se podría haber llegado sin la coordinación también del 147, que hay que destacarlo, que hace que el contribuyente pueda, de alguna manera, tener todo el trámite en poco tiempo, en 24-48. Yo quiero agradecer y destacar el trabajo de Sebastián y Walter. Por nuestro gobierno fue una prioridad. En el año 2011, ustedes recuerdan que los vecinos de Carlos Paz era un trámite realmente tedioso, no pidió la licencia, que se hacía en la terminal, tienen que ir al hospital a hacer la acta médica, después de la municipalidad a pagar la licencia por otro lado. Realmente eran varios días para llegar a obtener el carnet y bueno, nosotros acá hemos centralizado. En el mismo lugar se hace el teórico, se hace el práctico. Hemos cambiado, hemos ampliado los horarios para que también sea accesible al vecino de Carlos Paz. Esta adhesión a nivel nacional también tiene un equipamiento moderno. Eso también ha hecho mucho más dinámico y práctico el examen a los vecinos. Y bueno, como dijo Walter, de eso se trata, mejorar el servicio, centralizarlo y de alguna forma u otra este reconocimiento tiene claramente un trabajo de 5 o 6 años, en el cual se ha destacado Carlos Paz en la provincia de Córdoba.